Hola, soy Isaac Friu de Twin Trial y hoy os presento el rollo portaherramientas de Twin Trial. Hoy os traigo un producto que me hace especialmente ilusión a nivel personal porque estamos empezando a desarrollar una línea de productos bajo la marca Twin Trial. Obviamente no lo fabricamos nosotros, no tenemos taller de costura ni de montaje, pero sí que trabajamos con proveedores locales. En este caso, esta bolsa está hecha por Oasis Sun, que es una empresa española que lleva años fabricando bolsas estancas, en fin, un montón de accesorios basados en el vinilo y desde hace unos meses estamos colaborando con ellos, fabricando distintos productos que poco a poco os iremos desvelando y hoy os presentamos el primero que oficialmente ve la luz en nuestra tienda y es el típico rollo de herramientas para poder llevar todas las herramientas bien organizadas y bien compactas en nuestra moto en viaje de aventura. ¿Por qué hemos empezado con uno de estos? Bueno, pues porque es un producto que es realmente fácil de confeccionar y porque nosotros, como sabéis, distribuimos una marca de herramientas que es Motohansa, que viene en su rollo bien compacto con todas las herramientas, que viene con caracas, con una llave de vaso desde el 6 hasta el 14, etc. Y aunque es muy completo, no lleva todo lo que necesitamos. Es decir, aquí nos falta alguna llave plana, nos falta algún alicate, nos falta alguna herramienta que este rollo no lleva. Y entonces, la medida del rollo original de Motohansa da para sus herramientas y cualquier cosa que queramos llevar de más hay que llevarlas aparte. Entonces, cansados de llevar dos rollos de herramientas, decidimos fabricar el nuestro para poder llevar todo lo que es lo de Motohansa más aquellas cosas que echamos de menos y que queremos llevar en nuestros viajes o nuestras salidas de fin de semana. Entonces, hablamos de un rollo fabricado expresamente por Oasis Sun para nosotros, con materiales de nuestra elección. Hablamos de Cordura 1000 en lo que es el cuerpo del rollo. Es un material muy resistente a la abrasión, al roce, para poder llevar siempre dentro de la maleta o dentro de una bolsa y que se van moviendo las herramientas y que no se rompa al primer día de uso. Como veis, todo lo que es la parte exterior, Cordura 1000 negra con el logo de todo dentro del puesto y la parte interior con Cordura 1000 de color amarillo para que resalte más la herramienta que tienes puesta. Si fuera todo negro, quedaría todo un poco más difuminado, no se vería tan claro. Al tener el fondo amarillo, destaca más todo lo que lleves puesto aquí. Luego, lleva este añadido que está hecho en vinilo 600D para poder llevar todo lo que son las piezas pequeñas, los bits, las puntas de las herramientas, algún tornillo, etcétera, que no tienes donde llevarlo suelto. Aquí queda todo bien recogido. Y luego, en la parte central, tanto en la parte de abajo como en la parte de arriba, hay dos tiras de goma con distintas marcas, con distintas costuras, para que te quepan tanto herramientas grandes como herramientas más pequeñas, todo bien puesto. Y por último, en esta parte central, tenemos una tira de velcro de lago al lado con tres tiras de velcro doble para que tú puedas ajustarlo, ¿vale? Tanto si llevas una cosa pequeña como si llevas una herramienta más grande y te quede fijado en la parte central o lo puedas mover en cualquier posición. Tienes hasta tres distintas, o si se le hace la falta más, con un poco de velcro y esa paña, ¿vale? Para poder organizar las herramientas como mejor os convenga. Y ahora sí ya, para acabar, la tira esta de velcro, de polipropileno, que le da toda la vuelta y se queda enrollado sobre sí mismo, de forma que queda un conjunto compacto. Aquí os enseño, ¿vale? De muestra, lo que tengo aquí puesto, es todo lo que viene en el kit Moto Hansa, más una carraca media con un adaptador, con un alargador, con una llave de 24, otra de 27, una llave de bujías, varias llaves planas, la propia navaja multiusos que viene en Moto Hansa, y luego aquí dentro, pues unos guantes, un kit reparapinchazos, en fin, ¿vale? Tenemos, para poder llevarlo todo bien organizado dentro del rollo, lo cerramos con el velcro y simplemente lo enrollamos y ya lo podemos cerrar y dejar bien fuerte. Así que nada, la verdad es que estamos bastante contentos de cómo ha quedado el producto final, hemos hecho algunas modificaciones respecto al diseño original que habíamos pensado con la gente de Oasis Sun, es un producto fabricado en España, esto tenerlo en cuenta a nivel del coste, ¿vale? No es lo mismo fabricar una cosa en China que fabricar en España, pero aún así hemos intentado tener un producto a un precio competitivo, de una calidad más que aceptable, y he pensado para complementar las herramientas que llevéis vosotros, y que os quede un conjunto compacto y sólido. Esto no es para llevar aquí mil millones de herramientas, es para lo que necesites para hacer un viaje o esa escapada de fin de semana off-road, que seguro que vas a necesitar algún día algún tipo de herramienta. Así que nada, esto es todo, espero que os haya resultado interesante, lo tenéis disponible en nuestra tienda, y como siempre todas las consultas las podéis hacer por teléfono, por email, a través del formulario de contacto o viniendo a la Twitter de Castellolín. Espero veros en el siguiente vídeo.